¿Por qué la cámara está ahí? ¿What? Siempre se me mueve la cámara sola Bienvenidos a este... Bienvenidos a este nuevo capítulo de Demo Tester Voy a hacer un Demo Tester especial Porque vamos a probar la demo de... De... Call of Duty Modern Warfare El Composito de Demo Tester Dime Tester También puedo ser así... ¡Oh! ¡Crazy! Estuve probando los controles Para ver si está bien, bla Tengo un subtítulo en español para la comodidad de todos para todos ustedes si, 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 porque de aquí va ¿qué fue eso? oh, cuidado con las texturas cuidado con el sonido ¿esa no es la loca? ¿el 6? la que está con Leon así como Leon Woodwork como que se desfasó el audio se me fueron los frames a la chucha vamos a ir por acá hay que estar loco para no irse por aquí hello 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 espero que se vean bien los frames mi PC está aguantando más o menos una buena resolución o calidad gráfica lo voy a mostrar igual gráficos ajuste de hardware cantidad completa la resolución 60 FPS anti-lizing calidad de sombra la bajé por si acaso desenfoque de movimiento chao reflejos sao nunca entendí que es el sao pero pico esa es la calidad que estoy usando y me corre un promedio de 25 frames vamos cabrón yo tengo un arma ¿no? quiero un arma yo ¿de what? ¿esto? ¿qué sucede? ¡oh no! ¡es Outlast! ¡todo de nuevo! ¡Wild Raider! ¡ay! ¡y mira la cámara! ¡what? que hasta aquí llegue ¡ah! ¡ah! aquí empieza como la demo que se mostró en la en el E3 ¡eh! y va a les dar cartanilla o escenario de cartanilla por lo menos Aca sube como arrastrando la pierna ¿Qué hace? ¿Esto es Sally Hill? ¿O están agarrando? ¿Están weando aquí? Permiso 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 Encantarilla Esto lo tienen aquí para wear ¿Y para qué ponen un Tipo ahí? Ok Doble cerradura Bueno, supongo que eso es parte del juego completo Parece que hay que volver ahí Estoy loco, estoy loco ¡Ach! 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 ¡Arroma! 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 ¡Adiós! ¡Ah, tranquilidad! ¡Juta! Y justo iba a decir, ahora no pasa nada ¡Ahora corro! ¡Ahora no tengo nada en la pierna! ¿Qué? ¿No tengo nada en la pierna? ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡No tengo nada en la pierna! ¡Cuidado ahí! ¡Detectivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo Odlaz se salió de control? ¿El Wallrider se salió de control? ¡Oh! ¡Oh, puti! ¡Oh! 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 ¡Hack! ¿Quién? ¿¡O qué?! ¡Oh! ¿Dónde están todos? ¡¿Por qué estoy...? ¿Dónde están...? ¿Dónde está toda la gente? Deberíamos estar atropellando a gente La gente Tranquilo, control, tranquilo Tranquilo Es un atentado terrorista Oh, Wallrader es un terrorista Llamen a los Ghosts ¡Wallrader! ¡Fall! 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 a eso, what? What? Doctor? Yo estoy en Silent Hill, Doctor? ¿Dónde está Joshua? Yo no lo maté Joshua, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Silent Hill Doctor Doctor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en Silent Hill, ¿cierto? Estoy en Silent Hill Homecoming Doctor Joshua Ayúdenme Doctor Joshua Silent Hill Oh Joshua, ¿eres tú? Doctor Silent Hill Jill Wesker Chris ¡Ah! Estoy en Silent Hill Ayúdenme Oh, oh Hola ¿Estamos abiertos? ¿Estamos abiertos? ¿Están todos bien? ¿La ciudad? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estamos abiertos todos aquí? ¿Estamos abiertos? ¿Estamos abiertos? O.. ¿Es un hospital? ¿Estás bien? ¿Pero desplazados? ¿Qué? 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 Por favor ¡No! ¡Estoy despues del miedo! ¡No! ¡Stop! ¡Gel verde! Si vengo, si vengo ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo control! Tranquilo Estoy vivo Estoy vivo Se está encendiendo la cabina Y estoy vivo El... 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 Se cayó Y estoy vivo Y se está encendiendo ¿Dónde estoy? Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy... Esperanza Vida Salvación ¡Es una lámpara! ¡Hey! Yo lo vi, lo vi Todos ustedes lo vieron No está vivo Es obvio que se... No, se está moviendo solo Es obvio, es obvio que se está comiendo a alguien Es obvio Por lo menos tengo un arma Connelly 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 ¿Estás solo? Oh... Oh... I see what you did there Ah! I see, I see There... Oh... I see what you did there Oh... I see what you did there Oh, fuck Deja de moverte Deja de moverte Me puchillo aquí Oh, my God Connelly ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo haces esa pisada? Buena, Shinji Eh... Entendí... Entendí que te gusta Resident Evil Gracias Gracias No, bacán Imagínate que hayan hecho eso Y no lo censuraron Con la cabeza... Con la cabeza cortada Y toda la cuestión LP ¿Qué? Ah... No puedo correr Ya... Por lo menos... Puedo correr Cerillas Ah... Si, si, si... Esto lo había visto Esto... Es... Como... También recién él tiene una hueá así parecida En uno de sus juegos Había que hacer esto Oh No... ¿Cuál se pegaba con este? Oh... 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 Protip Protip ahí Ojo Oh... 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 Eh... ¡Ey! ¿Estás de alrededor aquí? Estoy buscando a la hija del presidente Espera... Eh... ¡Ah... ¿Ha visto a la hija del presidente? Alguien la raptó ¡Ah... Estoy en España, ¿cierto? Oh, ¿dónde saliste tú? ¿dónde saliste tú? Oh, mierda Debería quemarlo Quémate ¿Cómo se queman tan fácil? Oh, jeringa OP Es como que estuvieran hechos de explosivos Oh, espérate, ¿había algo aquí? ¡Antorcha! Oh, shit No, te la voy a ver ¡Desactiva! Oh, oh, me gustó esa antorcha mágica No, 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 te estoy molestando Oh, fuck you No Oh, fuck Se cansa No te canses No te canses Voy a correr menos Corre menos Corre menos Que Alan Wake Eres una mierda Oh, shit ostia puta ostia joder uuuu de donde saliste tu? uuuu MLG jode lololololololololol no al parecer no tiene un sistema de 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 objetivo, asi como apretar un boton y diga donde ir asi que por lo menos te da te da libertad de explorar y no tener idea de donde estas y tener alguna idea de a donde llegar eso es bueno oh shit shit bueno, me salve por alguna razón tienen bombas en su casa what? what? estoy, quiero esquivar porque no puedo uuuu oh come on come on come on recien pase por aqui pistola, 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 pistola pistola no responde no, no, no no responde, cuando esta cansado y se tiene que tomar se tiene que tomar su tiempo para descansar pero no porque como lo persiguen son ah no, me persiguen me van a matar ay, pero me cansé no puedo descansar de donde salieron estos guadones wow, zombies con armas oh fuck zombies con armas y mascaras antibalas gracias gracias háganmelo fácil what? quien me vio? como? como me vio? lo vi yo? no, como me ve el? como lo hace? oh, cerdito hola 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 oh, 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 cerdito escucho por todos lados tengo demasiados fósforos en una caja wait esas eran balas de wolf? serio? no veo no veo que hay después de la puerta no veo no veo odio esa wea como quieren como quieren que uno pase una puerta sabiendo que hay ahí si uno ve lo que hay detrás de la puerta el hacha, el hacha, el hacha what? que tipo de hacha es esa? mira un super machete que no puedo usar gracias videojuego wean wean tomate tu tiempo tomate tu tiempo que culiado que quieras mientras hay un enemigo al lado dupe lo sabia lo sabia lo sabia no, fuck falle, 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 falle falle, 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 falle shit wean un arpón en la cabeza oh shit quémate porque eres inmune al fuego? 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 Ah, porque después del uso desaparece No, ¿me podría explicar? Oh Ah, bien Esa era la demo Bien, ese es el gameplay Esa es la historia Bueno, no está completamente revelada Pero como ya salió Supongo que varios la han visto ya en Let's Play y todo eso Yo no he querido ver nada Por cosas de que me interesó el juego Porque tiene el espíritu de Resident Evil 4 Con su creador Ya vimos ahí, tenía referencia a Resident Evil Resident Evil 1 y Resident Evil 4 Y estaba acá, sí Las cámaras son un poco problemáticas Porque no te dejan ver cuando uno cruza la puerta O cuando uno trata de escabullirse Agachado, no puedes ver sobre la ventana O sobre tu cabeza Te cubren, por ejemplo, la cámara Si quieres ver sobre una ventana No tienes esa visión Quizás para dificultar O hacerlo más realista Cuando uno se esconde Pero no facilita tu forma de esconderte Y también cuando uno se inclina por una pared Hay que girarse Para que la cámara Se mueva hacia un lado O hacia el otro Para que te muestre Que hay en la otra esquina Puede haber sido más sencillo Un sistema automático De apegarse a una pared Mientras estás agachado Por ejemplo Pero aparte de eso Me gustó Sí, está Puedes correr Puedes No sé No es necesario quemar a todos los enemigos Pero si los quemas Te pueden dar Ah, no, no De hecho, no Si les reventa la cabeza Pueden dropear ítems Entonces, así uno sabe Si están muertos O no Si vuelven o no La idea de transportarse De El mundo real Supongo que todavía El mundo real A este escenario Que es como hospital Slash Departamento de pagos Con esa enfermera Que algo tiene que ver Con la historia del detective Está la raja Ahí Es como tu mente Es como tu mente Una cosa así Ahí puedes guardar Puedes levelear Tu personaje Con los puntos Con esa cosa verde No sé ¿Te la inyectas en el cerebro? No sé ¿What? No sé Yo No sé Y Oh Uh Uh La verdad que está en mi piezo Eh No sé ¿Qué más? Eh La iluminación Los gráficos Está en la raja La música igual Y Yo Lo recomiendo El tío River también Que me gustó Era Dice que se pone más difícil Cuando se avanza Eh Pero Esa es la idea Pueden comprarlo por NURFCAD Punto com Pueden buscar de WIDIEN Está en Steam Eh Y por NURFCAD Punto com Está súper barato Así que Así que Go Vuelvo también Lo voy a comprar por ahí Y eso Nos vemos en el siguiente capítulo De Demotester Este fue un capítulo especial Eh Espero que les haya gustado Va a ser un poco largo Pero Bueno Así lo quiero hacer Es más entretenido Que ven mis reacciones Durante el juego Eh Y eso Chau Nos vemos Pueden ser Chau 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 Chau